¡Ay, cómo vamos a guardar el portal por el salgal! Llego a su casa y paso a ver a las 10 No hay nada que se despegar de eso de las 10 Miren sus teléfonos, no va a ser bien ¡Ay, cómo vamos a guardar! ¡No, no, Biggie, don't cry! Ya me cansé de buscar donde no voy por eso ¡No, no, no, Biggie, don't cry! ¡No quiero nada de el salgal! ¡No, no, Biggie, don't cry! ¡No, Biggie, don't cry! Ya me cansé de buscar donde no voy por eso de las 10 ¡No, no, no, Biggie, don't cry! ¡No, no, Biggie, don't cry! Todas las mañanas me traen ganas ¡Aberto hasta hoy en tu mamá! ¡Yo que te quería y cago nada! ¡Iba apuñalaste por la sala! ¡Una marcha de... ¡Que yo le pido yo! ¡Una, tu mal malice de mañana tu corazón! ¡Que te perdones, Señor! ¡Hoy más que lo intento y no voy a hacerlo yo! ¡No, no, Biggie, don't cry! ¡No, no, Biggie, don't cry! ¡No, no, Biggie, don't cry! ¡Dejanse de esperar la soberanía! ¡Eres una cosa más que ya! ¡No, no, Biggie! ¡No, no, Biggie!